Hola, buenas, soy Alfonso Martínez y soy el delegado de Burgos del Consejo de Naturópatas de Castilla y León. También soy colegiado FENACO con el número 3502. El día 10 de junio, diferentes miembros de la organización colegial, diferentes miembros de FENACO, yo haré una ponencia sobre lo que son las dos primeras vértebras cervicales. Aquí se ven, que en este caso será de C1 y de C2, de estas dos primeras vértebras cervicales. Bueno, pues os hablaré un poquito de la importancia que es tener bien alineadas C1 y C2 con respecto a toda la columna, con todo su eje y de los problemas que pueden acarrear estas vértebras no estar correctamente ajustadas, que tengan una rotación, que tengan los diferentes tipos de problemas. Es muy importante tener bien C1 y C2 y ya os hablaré un poquito ese día, ¿no? Bueno, pues poquito más, que van a ser unas formas muy interesantes, muy instructivas y os invito a todos a que estéis ahí ese día. También deciros que si algún asistente del público se presta o quiere que yo le manipule C1 y C2, pues sin ningún problema, yo allí haré una demostración.